Último bloque de programa y con nosotros sigue la venezolanísima, además de muy talentosa Carolina López, quien se encuentra en el estudio, te había dejado un interrogante. Estos 30 minutos has hablado intensamente sobre tu madre, un pilar fundamental para ti. ¿Qué significó la partida de una mujer que creyó en ti y que jamás te abandonó? Por eso te digo que la parte física muchas veces no significa mucho cuando la vida te pone circunstancias tan fuertes. Cuando a mí me pasaron el seno, que me vi en ese punto de muerte, yo entré en una depresión muy grande. Pero no solamente caí en una depresión muy grande, sino que en ese momento mi mamá se viene a los Estados Unidos, sufre una caída y yo me tengo que hacer cargo de mi mamá. Entonces, fueron como una doble responsabilidad durante seis años que mamá estuvo conmigo viviendo. Tuvo una caída horrible, se rompió la L1 de la columna y yo era quien la cuidaba. Yo tenía que salir a trabajar sola, sola, porque nosotros prácticamente aquí, mi familia casi toda está en Venezuela y mis primos y toda mi gente vive alejada de donde yo vivo. O sea, que no tenía prácticamente la ayuda de nadie. Y yo tenía que salir a trabajar y tenía que dejar a mi mamá ya con principios de demencia que poco a poco se fueron acentuando. Entonces, a mí la vida me cambió 360 grados, no solamente por el aspecto de que casi no me muero, de que ya no quedé igual porque a mí me desplantaron, me tuvieron que desplastar a raíz del virus que agarré. Y yo estaba en un proceso de depresión que no sabía. Yo prácticamente me abandoné, aumenté peso, me puse gordísima, o sea, perdí, me botaron del trabajo en aquel momento. O sea, me pasaron muchísimas cosas juntas que para mí eran prioridad, porque para mí siempre mi mamá fue prioridad. Yo me escapaba en los momentos que tenía libre, sin decirle nada a mi jefe, me las arreglaba, me escapaba para ir a mi casa, hacerle el almuerzo a mi mamá, ver cómo estaba ella y regresarme al trabajo, sin que mi jefe se diera cuenta. Y lo estuve haciendo como por siete meses. Nunca se dio cuenta. Yo caí en un estado depresivo tan pero tan grande que me vine a dar cuenta mucho después que mi mamá muere. Y fíjate que cuando este cuerpo trasciende y se va a otro plano, uno dice, bueno, el golpe es muy duro. Muy fuerte. Sin embargo, la vida te ha sorprendido en repetidas oportunidades. Tengo entendido que ya tu papá no está en vida. No. Y tu hermano tampoco. Sí, pero mi papá se va en el 2002 antes de yo venirme a Estados Unidos, que también esa fue una de las razones por las que me vine. Por eso te digo que no, yo en aquel momento no pensaba, ay, me voy a Estados Unidos a cumplir el sueño americano. Bueno, no, yo me vine para despejar la mente de que mi papá había muerto, sacar a mi mamá de ese proceso por un tiempo y que ella, sabe, se distrajeron un poco porque fueron meses muy duros por el cáncer de mi papá. Claro. Pero al punto que iba con referente a la pregunta que tú me hiciste, yo disfruté tanto de mi mamá durante esos seis años. Compartí cosas con ella que jamás me hubiera imaginado que hubiera compartido. Entonces, cuando tú me hablas de cosas físicas, es prácticamente el que yo me haya abandonado, el que yo haya tenido una depresión, el que yo me haya aumentado de peso, no se compara a los seis años que yo viví al lado de mi mamá. Y cuando te digo esto es porque ya mi mamá no está. Ella decide a sus 92 años decirme, yo me quiero ir a mi casa. El 19 de agosto del 2019, mi mamá se regresa a Venezuela y viene la pandemia en el 2020, enero del 2020. Mi mamá muere de tristeza porque no me vio. Ella podía perder la memoria por momentos, pero cuando yo llamaba lo único que me decía era, Carolina, te estoy esperando para comer juntas. Porque siempre comíamos juntas en la noche y en las mañanas, cuando yo me iba antes del trabajo, desayunábamos juntas. Y nunca llegué por la pandemia. Entonces, para mí eso fue uno de los golpes, yo te podría decir, más duros que he tenido en mi vida. Después de eso, yo no creo que, no haya, no hay nada, nada que me haya dolido más que la pérdida de mi madre. ¿Se te fue otro pilar que fue tu hermano? Mi hermano se fue antes que mi mamá. Fue una muerte inesperada, no nos lo esperábamos. Él se va el 27 de enero del 2020 y mamá se va el 24 de mayo del 2020. Wow. Dos veces después. Me queda muy poco tiempo, Caro. Y si bien no saliste del país por situación política, y posiblemente ni siquiera por la condición en la que estaba el país, sino como vía de escape. Pero hay tanto... Bueno, yo antes de que continúes, yo fui una opositora siempre toda mi vida y de las muy rebeldes. Yo en las redes hablaba abiertamente de lo que era el gobierno en aquel momento que nadie se atrevía en el 2000, te estoy hablando del 2007, 2008, cuando comenzó Facebook, a hablar de lo que teníamos en el país. Y todo el mundo me decía, Carolina, recibía amenazas por el Facebook, me decían, tú te vas a ir, pero tú no estás aquí, pero tienes a tu familia aquí. Y me decían de todo. Y yo lo enfrenté toda la vida. Sí, y por eso te digo, hay tanto venezolano, porque me quedan escasos minutos, hay tanto venezolano que le ha tocado desprenderse de su núcleo, de su tierra. ¿Qué tienes que decirles a ellos? Bueno, mi amor, que llegue un momento, llegue un punto en la vida de los venezolanos que ya no aguantas más, que ya no puedes más, que quieres una mejor calidad de vida, que necesitas vivir una mejor calidad de vida y que donde quiera que vayan, ese sueño se les pueda hacer realidad. Yo no puedo criticar al que salió de mi país. Yo no le puedo decir al que está saliendo ahora, mira, te lo dije, yo salí en el 2003, pero mira, tú estás saliendo ahora 10, 20 años después. Yo no soy quien para decirle eso al venezolano. Yo creo que lo más importante que el venezolano debe hacer es resaltar nuestros valores, seguir siendo un venezolano digno, llevar la bandera con orgullo y demostrar lo que somos. Estoy segura que sí. Los mejores venezolanos. Claro. Te quiero un montón. Gracias por haber compartido conmigo esta historia. No, gracias a ti, mi amor. Gracias a ti. Y con todo ese público. Qué lindo, qué lindo es poder haber estado con ustedes después de casi 20 años. Sí, señor. Muy bello. Y qué rico poder decir hoy que tenemos a gente ejemplar que sigue luchando por nuestro gentilicio. Nada, bueno, evidentemente ustedes tuvieron una gran invitada, una gran excusa y para nosotros ha sido un placer poder compartir con ustedes esta tertulia tan maravillosa. Recuerden que nos vemos la próxima semana en este mismo canal con un nuevo invitado, una nueva historia, una nueva excusa. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Chao.